Bien, te regreso en este contacto diario en el día de hoy que es miércoles, miércoles 23 de octubre del año 2019. Ya lo decíamos nosotros al principio del programa que vamos a tener la agradable presencia en esta entrevista VIP en el día de hoy al doctor Eduard Valdés, quien es cirujano oncólogo. Sabemos, estamos en octubre, octubre es donde se arrecia la lucha del cáncer de mama. Así que precisamente quisimos nosotros invitar al doctor Eduard para compartir este momentito con él, además de llevar algunas orientaciones con respecto a esta terrible enfermedad que hasta donde tengo entendido de los cánceres, ¿verdad? Son de los pocos tal vez que se puede detectar a tiempo. Así que saludamos y le damos la bienvenida por primera vez aquí al doctor Eduard Valdés, quien es cirujano oncólogo. Doctor, saludo, bienvenido a contacto diario. Buenos días, Víctor. Buenos días a todo el público que es indonista este programa. Qué bueno. Gracias, doctor, por estar con nosotros. De inmediato vamos a entrar en materia. Eso que yo acabo de decir, doctor, ¿es cierto que dentro de los diversos cánceres que existen, el cáncer de mama es uno de los que podíamos decir que se pudiera detectar a tiempo, por decirlo de alguna manera? Bien, sí es cierto. El cáncer de mama es uno de los que se puede detectar a tiempo. Con simplemente la paciente hacerse sus chequeos rutinarios, visitar su médico y hacerse su mamografía correspondiente, daría la oportunidad de encontrarse este tumor, el cáncer, a tiempo y poder tener muy buenos resultados. La primera pregunta, ¿verdad? Comenzamos con el cáncer de mama porque ciertamente en este mes es donde se arrecia, reitero, esa campaña de la prevención del cáncer de mama. Pero usted, doctor, como cirujano o oncólogo, una pregunta que no se puede quedar y es el cáncer, la razón misma de su existencia. Bueno, la razón del cáncer es uno de los grandes enigmas de la mesa científica de hoy en día y es que no hay una causa única establecida. O sea, hay miles de causas que bombardean las células para que ésta cambie y se torne una célula cancerígena. Y no solo que se torne cancerígena, sino que también el cuerpo se debilite para que esta célula siga creciendo. ¿Por qué? El cuerpo está diseñado para reparar cualquier daño que ocurra a nivel celular. Pero, si dada cierta circunstancia, esa célula llega a convertirse en cáncer, nosotros tenemos un sistema de defensa celular que también destruye esa célula. Si ese sistema de defensa celular también se afecta, esa célula va a crecer y es que se va a convertir definitivamente en un cáncer. Es por ello que ha sido tan difícil de encontrar una cura definitiva para el cáncer. No solamente desde ahora, desde el inicio que se empezó a estudiar, siempre ha sido el gran enigma de todos. Gracias a Dios se han determinado ciertas circunstancias y es que se han detectado ciertos genes que son los que más sufren para que el cáncer se desarrolle. Y hoy en día se está trabajando en eso. Doctor, existen diversas instituciones que sean, en la medida que pasa el tiempo, se van haciendo más fuertes. Por ejemplo, en nuestra zona, aquí en la región del noroeste, pues tenemos el patronato que trabaja en pro de evitar o de ser la mano amiga de esas personas que son detectadas con cáncer. ¿Cuál es la valoración que usted como médico o oncólogo le da? Yo diría que son de los mejores amigos de los pacientes con cáncer y en pro de ayudar a los pacientes a detectarse temprano. Son entidades que son súper necesarias, ya que ellos le suplen a aquellos pacientes de escasos recursos o que no tienen recursos. Y también ayudarían a aquellos que están propensos a padecer de un cáncer a que sea detectado a tiempo. Porque no es un secreto para nadie que aquí hay personas que ni siquiera para hacerse una mamografía disponen económicamente. Y hay un verbo que reza que el cáncer hace pobre a cualquier rico y a cualquier pobre. Doctor, vámonos un poquito a la parte humana. Como oncólogo, no solamente, como médico y su especialidad, la oncología. No solamente debe el médico oncólogo ejercer como tal esa especialidad. En múltiples ocasiones, entiendo yo, debe hacer la función de psicólogo. Como cuando el doctor Eduardo Valdés tiene que dar la noticia a un paciente que ha dado positivo de un cáncer, no importa si es de mama o sea en cualquier lugar del cuerpo. La reacción, yéndonos ya a la parte humana del doctor Eduardo, ¿cuál es? Explíquenos un poquito sobre esa situación que asumo yo debe ser un poco difícil. Bueno, como bien dices, como psicólogo, como a veces hermano, padre, uno se vuelve un pulpo, como dicen popularmente. Sí es como dices, una parte bien difícil. Cada caso es individual. O sea, tú te enfrentas cada día a una persona diferente. Tienes que buscar una estrategia diferente. Este, muchas veces cuando son mujeres jóvenes es la parte más difícil. Porque, por ejemplo, tú tienes una paciente o un paciente 19, 21, 22 años, inclusive a niños. Tú tener que decirle a sus padres que su hijo... Está condenado ya, hermano. No está condenado a muerte, porque eso es algo que hoy en día se está tratando de cambiar. Que cáncer no significa muerte. Pero sí, todavía en el algo popular eso persiste. Pero tener que decirle que su hijo o su familiar presenta cáncer o a él mismo es bastante fuerte. Eso es un proceso que uno ha desarrollado conjuntamente con psicólogos y psiquiatras. Porque esta parte uno no la asume solo. Pero, desgraciadamente, a quien le corresponde la parte difícil es a uno, tener que decirlo, ¿no? Y uno lleva un proceso, nunca se dice de golpe. O sea, uno nunca le dice a un paciente, mira, tú tienes cáncer. Como ocurre en otras ciudades. No ciudades nacionales, sino otros países que lo hacen vía telefónica. Nosotros agotamos todo un proceso. Inclusive, ni siquiera en la primera, en la segunda visita se le llega a decir. Sino que uno agota hasta cuatro y cinco consultas. Para poder informarle definitivamente al paciente que ese paciente presenta cáncer. Y si le sumamos a eso, doctor, a lo que usted acaba de decir. Nos vamos a la parte de la poca o casi ninguna protección en términos estatal. Que tiene, por ejemplo, cuando usted dice que tiene que decirle a una paciente que es positivo de cáncer. Y posiblemente no tenga ni con qué hacerse una mamografía. Esa parte de CIDA todavía es más difícil. Cuando en la gran mayoría, en el caso nuestro como dominicano, estamos desprotegidos totalmente por parte del Estado como tal. Si bien es cierto que sí existe esa situación, podemos también decir, para no ser mezquinos, que se ha avanzado bastante. Hay programas, hay instituciones, que uno puede remitir los pacientes a ellos y le dan ciertas ayudas. Y como tú mencionaste antes, están los patronatos, están las instituciones de ayuda que han venido a mitigar esa situación. Para ponerte un ejemplo, existe un programa que se llama programa de alto costo. Que no al 100%, pero sí le llega a suplir ciertos medicamentos a los pacientes que son de alto costo, como el nombre lo dice. Para ponerte un ejemplo, hay algunos cánceres de mama que se le administra una inyección. Cada inyección son 145 mil pesos y son 14. Por vía de ese programa, se le suplen a los pacientes. Muchas veces no están al día, otras veces no están, pero debemos decir que en la gran parte se puede conseguir. Son de las cosas, doctor, que hay que decirlo, porque debe ser justo. Por ejemplo, esa información que usted da, no hacerlo sería entonces pecar de mezquino, como usted acaba de decir. Pero ciertamente yo entiendo que debemos nosotros disponer o nuestras autoridades del Estado de política de salud que puede estar más de cerca con ese tipo de pacientes. Doctor, ¿cuál es la razón para que esta lucha, por ejemplo, en el caso del mes de octubre, que es el mes dedicado a trabajar en la prevención del cáncer de mama? ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo con otro tipo de cáncer y específicamente nos enfocamos en el cáncer de mama? Todos los meses se le dedica a un cáncer. Todos. Por ejemplo, el próximo mes que viene es noviembre. Se le dedica a la lucha del cáncer en el hombre. Pero, ¿qué sucede con el cáncer? El cáncer de mama ha venido a tocar una pieza clave en el sentido de que, diríamos, es el que más se ha mercadeado. Ya que quien lo inició fue una multimillonaria en Estados Unidos. Ella es dueña de uno de los productos de mujeres más grandes, quien padeció de un cáncer. Y fue quien inició la campaña. Entonces, ya la OMS lo estableció el 19 de octubre como ese día. Eso se ha ido multiplicando y ya se ha tomado todo el mes de octubre para esto. Pero yo le he agregado una pieza a esta campaña. Y es que en octubre no es el mes para achicarse el seno. Octubre es el mes que les recuerda a todo el mundo que los otros 11 meses hay que chequearse las mamas. ¿Por qué? Simplemente con hacerse una evaluación única, a ti no te va a prevenir de que no te den cáncer de mama. Ni te va a detectar un cáncer de mama a tiempo. Me explico. El autoexamen de mama no es una herramienta que si se palpa el seno no le va a dar cáncer de mama. Con esto ustedes lo que le enseñamos es que si se siente una bolita debe de acudir al médico. Que se la descubra. La mamografía es una herramienta que nos permite detectar muy temprano un cáncer de mama. Pero hemos visto mujeres que se hacen mamografía que aún así presentan cáncer de mama. Pero ¿qué es lo que buscamos? Encontrarla temprano. No es que no se la hagan porque como quiera le va a dar. No, 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 no. Es que si usted se la hace, si la encuentra temprano. El tratamiento es primero más barato porque apenas con una simple cirugía y radioterapia se resuelve todo muchas veces. Otras veces podemos lograr muchísimas más cosas y la paciente lograr en más de un 90% rebasar esa enfermedad. Eso es lo que queremos lograr. Doctor, cuando se toma la decisión de estudiar medicina, se hace médico general. Pero existen múltiples especialidades por las que un médico general se puede decidir. Ginecólogo, pediatra, cardiología, dermatología, en fin. Un sinnúmero de especialidades. ¿Por qué Eduardo Alvarde decide irse por la especialidad de la oncología? A veces uno toma decisiones buscando alternativas, a veces por condiciones personales. Por ejemplo, en mi caso, a mí me interesaba trabajar en el área de mamá. Pero la única facilidad que yo tenía en el país era hacer cirugía oncológica para llegar a ese punto. Una vez inicié el proceso, me entusiasmé, vi todo lo que se hacía, porque a pesar de uno ser médico, todavía habemos médicos que pensamos que cáncer es muerte, aún siendo médico. No así cuando uno va conociendo el área, uno se va entusiasmando y va viendo que sí puede lograr ayudar a personas a rebasar esta situación. Y la verdad es que después que lo logré, sigo más inmiscuido día a día en esta parte de la oncología. Por lo difícil que es de un médico oncólogo dar la noticia a un paciente de que dio positivo de cáncer en cualquier parte del cuerpo, no hace a un oncólogo y de manera especial, específica al doctor Eduardo Alvarde, insensible ante el dolor ajeno, por la razón de tener que constantemente dar la desagradable noticia de que el paciente dio positivo. Insensibilidad. Sí te cuento que yo he tenido que bajarme a llorar con muchos pacientes. A veces uno no lo hace en el frente porque dicen que el macho tiene, el macho alfa tiene que mostrarse fuerte para que los demás lo sigan. Pero no, uno llora, uno siente, hay pacientes que uno se encariña con ellos, principalmente aquellos pacientes que uno tiene mucho tiempo con ellos y ha luchado, luchado, luchado y no han podido rebasar esa enfermedad que tienen. Esos son pacientes que a uno le duelen bastante. No creo que haya insensibilidad en muchos médicos, principalmente en los que trabajamos en estas áreas, porque uno tiene familia, uno tiene madre, y cada vez que uno ve un paciente o tiene que decirle eso, por lo menos en mi caso, yo lo atrapolo. Y si fuera mi mamá, si fuera mi esposa, si fuera mis hijas, ¿qué tendría que hacer? Pero no, la palabra insensibilidad no cabería en esto. ¿Qué si yo te puedo decir? Bueno, uno se acostumbra más a diario a ver la situación, pero a pesar de verlo a diario, uno todavía no se acostumbra a verlo tan sencillo como eso. Además, ningún ser humano sobre la tierra está blindado de tal forma que no podamos ser víctimas de encontrar un cáncer. Te voy a contar algo. Cuando yo empecé a estudiar cirugía oncológica, me tocó rotar por cirugía oncológica pediátrica. Fue la primera. La parte más difícil de la oncología emocionalmente para uno. Y recuerdo como ahora, que la primera paciente que me tocó era de aquí de San Francisco. Ojo, no tenía idea de venir a venir a San Francisco, porque no soy de San Francisco. Y era una niña de seis años que tenía un tumor de un oído. Ella tenía una tracheostomía y tenía una gastrotomía para poder alimentarse. Pero el tumor era tan grande que le comprimía todo dentro de la boca. La niña falleció, recuerdo yo. Y eso fue un luto total en ese hospital. Eso me marcó a mí para la vida para siempre. Y a partir de ahí fue que yo empecé a ver que el objetivo por lo cual yo empecé a llegar allí, que era mama, no fue simplemente ese, sino que era más profundo que simplemente hacer o estudiar mama en este sentido. A pesar de que nos dedicamos más a la mama, pero es porque el volumen de pacientes es mayor. Pero en mi caso, nosotros trabajamos no solo mama, nosotros trabajamos todos los cánceres del cuerpo. Entonces, ese testimonio que usted nos da, de esa experiencia que vivió con esa niña, la pregunta que yo hice al principio, definitivamente que no aplica. No hay tal insensibilidad independientemente de la noticia que tenga que darle a un paciente que ve positivo de cáncer. Entiendo que es lo contrario. Esa situación lo hace más sensible al dolor ajeno. Mucho más. Doctor, gracias por compartir con nosotros este momentito. De verdad, sobre todo esas orientaciones de esta, que yo digo, terrible enfermedad, porque aunque no es correcto el término, como usted lo acaba de decir, de que el cáncer es muerte, pero todavía aún, así lo dejo usted, hay médicos que todavía mantienen eso de que el cáncer es muerte. Pero vámonos a seguir pensando en nosotros, como seres humanos de fe, de que todavía hay esperanza, de que pueda aparecer la cura, de que para sacarnos esa idea de la mente, de que el cáncer no es muerte. Al final de este mes, doctor, precisamente este próximo domingo es ya la... La caminata. Que en muchas partes del mundo se lleva a cabo una actividad como esta, donando pasos, regalamos vida. Así que el próximo domingo, el Patronato contra el Cáncer ya concluye las actividades de octubre, de la prevención del cáncer de mamas con esta importante actividad. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a usted. Decirle que este espacio está abierto, es suyo, para cualquier orientación que usted necesite transmitir y entienda que nosotros podamos ser parte de ella. Gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias a usted. El doctor Eduardo Valdés, quien es cirujano oncólogo, estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP aquí en Contacto Diario. Vamos a la pausa y al regreso. Seguimos con el contenido que hemos preparado en el día de hoy para todos ustedes en este que es su espacio. Líder de la región del noroeste, Contacto Diario. Y que no le cambio, que en breve ha regresado. Gracias. 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 Gracias.